Miles de indígenas y afrodescendientes hondureños marcharon el jueves en la capital para exigir justicia por el asesinato del ambientalista Berta Cáceres. Al grito de Berta vive, la lucha sigue, los manifestantes hicieron responsable del crimen al gobierno. Cáceres gozaba de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por recibir amenazas de empresas hidroeléctricas a las que combatía y de autoridades de seguridad. La movilización coincidió con el arribo a Tegucigalpa de miembros de una delegación internacional que exige investigar el asesinato. Nuestro es una comisión de investigación internacional independiente porque la función es para aclarar, no confundir y no cantiflar más sobre lo que está pasando. Cáceres, una indígena lenca de 44 años, fue asesinada a tiros. El 3 de marzo por personas aún no identificadas.